Daniel de León desde Paysandú, aguardando desde el cementerio allí la llegada del cortejo. Daniel, contanos. Sí, bueno, ya es numeroso el público que está en la explanada del cementerio central, con la bandera uruguaya, pero también con la bandera del Partido Nacional, esperando el cortejo que va a llegar en algunos minutos nada más aquí al cementerio. Cortejo que trae los restos del exministro del Interior, Jorge Larrañaga, presidente de la República, vicepresidenta, secretario, prosecretario que ya están acá, y a mi lado tengo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bueno, ¿qué reflexión surge? ¿Cómo fue trabajar con Jorge Larrañaga desde el Ministerio del Trabajo al Ministerio del Interior? Bueno, fue muy bien, como siempre. Con Jorge nos conocíamos de hace muchísimos años. En el Senado además estuvimos juntos los cinco años anteriores, pero además lo conozco de la época que era intendente de acá, de Paysandú. O sea que somos de la misma generación, de la generación de la salida de la dictadura, de la lucha contra la dictadura, y por supuesto en el año y pico que nos tocó compartir el gabinete, hubo necesidad permanente de coordinación, y muy fluida, muy cordial como siempre. Hemos hablado mucho, y es alguien que se va a extrañar mucho, uno siente un gran dolor, una gran pena, un sentimiento de vacío, y la sensación además de que estaba haciendo un trabajo formidable. ¿Cómo era su relación con él? Muy buena, muy cálida, muy entrañable, muchísimos momentos juntos. Yo decía ayer, tengo el mate que uso en el ministerio, me lo regaló él, y es de un artesano de acá de Paysandú. O sea que eso es una muestra de nada, que había un diálogo y una relación muy cálida. Muchas gracias, señor. Un gusto. La palabra entonces del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Seguimos por aquí, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los ministros. Entonces, su secretario Garri, ¿cómo le va? Buen día, disculpe la molestia, ¿cómo anda? Buen día, muy bien. Bueno, concretamente, ¿qué surge luego de la pérdida de Jorge Larrañaga como un ministro del Interior? Y mucho dolor, ¿no? Mucha desazón, un golpe duro. Jorge era un hombre joven que estaba en su mejor momento y en su mejor versión, como le decía yo, dejando todo por el país. Estaba contento, sabiendo que estaba haciendo todos los esfuerzos para que la seguridad, los uruguayos viviéramos más seguros, y le gustaba lo que estaba haciendo. Realmente es un golpe durísimo para el país, fundamentalmente, que perdemos un ministro de los mejores. Y bueno, para su partido, sin duda también, porque encarnaba una de las corrientes históricas que siempre son necesarias en los partidos para mantener vivas las ideas. Así que... Y como sanducero, y a mí personalmente me golpea mucho, yo digo que teníamos caminos comunes, porque él comenzó su carrera política siendo intendente, y yo como Edil, en el departamento, en este departamento de Paysandú, que tanto queríamos, nos peleamos mil veces, pero siempre con la frontalidad de ser un combatiente político leal y directo, y con el cual teníamos una muy linda amistad. Y bueno, la verdad durísimo todo. Hay un cariño, de alguna manera hay un cariño especial hacia Jorge Larrañaga de la gente, ¿no? Lo que pasa es que él tenía una forma de ser muy abierta, muy de llegarle a todo el mundo. No nos olvidemos, fue 10 años intendente, después cuando estuvo en el Senado, nunca dejó de venir a Paysandú permanentemente, tenía a su familia acá. Digo, era una persona que creo que la mayoría de los sanduceros en algún momento lo cruzaron y tienen algo para contar de Jorge. Así que, digo, más allá de su corta edad, porque en definitiva no era una persona muy mayor. Y todo lo querían, más allá de que lo votaran o no. Digo, eso habla bien también de la clase de persona que era, más allá de las ideas políticas. Muchas gracias, Barri. No, gracias a ustedes. La palabra del subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Barri, que de alguna manera hacía un comentario, porque también es de Paysandú, y lo que hablábamos hoy temprano, Lucía, de que todos los sanduceros tienen algo que contar de Jorge Larrañaga, ¿no? Es decir, es importante el número de personas que se han acercado acá. Hola, buen día, ¿cómo anda? Disculpe que la moleste. Bueno, saludando a Larrañaga. Sí, sentimos mucho la pérdida. Esperemos que otras personas sigan luchando, como luchó él. ¿Por qué siente mucho la pérdida? Cuénteme. Sí, porque fue un hombre muy trabajador, muy luchador por el Partido Nacional y por el país. Ahora que estaba en pleno auge, que se podía ir arreglando las cosas. Nos pasa este gran dolor. Yo lamento muchísimo. Soy de Paysandú y lo vi toda la vida, con todo el mundo, saludando. Si alguien precisaba algo, muy bien, una persona excelente. Y bueno, seguiremos luchando para tener paz y tranquilidad, como luchó siempre. Muchas gracias, señora. Gracias a usted. Muy bien. Seguimos. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo anda? A ver si frente a la cámara, si podemos mirar. Ahí está. ¿También saludando a Larrañaga? Sí, no, es una cosa que no se puede creer. Mire, yo le estaba contando a la señora recién que cuando él empezó como intendente, ¿no? Era un tipo, siempre fue alguien especial en el sentido que era humilde. Y la humildad no es para cualquiera. Y yo tuve un problema con mi padre que estuvo enfermo y él todos los días llamaba por teléfono al sanatorio para preguntar por él, ¿no? Hasta nos ofrecía lo que precisáramos. Y eso no se paga con nada. Y el día que, ese buen humor que tenía, el día que inauguraron esta sala velatoria, teníamos aparte otro, trabajaba con él por otro motivo. Y me dijo él, che, dice, ¿dónde está tu viejo? Mi viejo, le digo, ¿está por ahí? Dice, mira viejo, yo que pensaba inaugurar con vos la sala. Esas cosas que tenía. ¿Cómo se llamaba su papá? Héctor Felini, desgraciadamente, desaparecido. Pero era muy, muy hincho de él. Lo adoraba. Quiere inaugurar la sala con él. Lo adoraba. No, y hay muchas anécdotas con él, muchas. Muchas gracias. Era un gran tipo, un gran tipo. Muchas gracias, señora. No, por favor, no. Seguimos un poco recabando la palabra de la gente que se ha acercado acá, pero también de las autoridades que también, de alguna manera, han pretendido saludar a la familia, saludar un poco a aquellos... Daniel, el presidente de la República se ha quedado por así. Sí, el presidente de la República está acá. El presidente de la República está acá y por lo que hemos podido averiguar, va a ser el único orador en el sepelio de Jorge Larrañaga. Va a ser el único orador porque todavía no se había organizado o no estaba en los detalles, ¿verdad?, de cómo se iba a cumplir el acto protocolar. ¿Y hay algún tipo de instancia religiosa? No, no, no. Por el momento, no. Es decir, por lo que nos dicen, no. Pero lo que yo tengo entendido, el único orador va a ser el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que no ha comentado por ahora, no se ha acercado con los periodistas para hablar. Está esperando, está observando el horario porque también le están señalando de cómo se viene desarrollando el cortejo. Entonces, están expectantes. Y además, también se está controlando el tema del ingreso a lo que es el cementerio porque no van a ingresar todo el público. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia y para mantener lo que es el distanciamiento social que acá se hace un poco complicado la esplanada. Por más que la esplanada es amplia, bueno, las autoridades, el presidente y todo eso, de alguna manera hace que la gente busque estar con el presidente, saludar al presidente, sacarse una foto con el presidente, hablar con los ministros, hablar con los viejos dirigentes políticos del departamento, los viejos dirigentes políticos nacionales, y eso de alguna manera hace que se complique un poco y mucha gente se aglomere, ¿no? Por más que, como te decía, la esplanada del cementerio central es amplia, ¿no? Bien, Daniel, volvemos contigo en un ratito, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.